¿Aún no tienes planes para el fin de semana? ¿Y qué tal un paseo en bicicleta? ¿Conoce acá algunos espacios adaptados para transitar en bicicleta por la ciudad? Si bien es cierto, andar en bicicleta aporta beneficios a la salud y al medio ambiente. También se considera una opción recreativa para realizar en familia y disfrutar de un buen momento. La ciudad capital cuenta con ciclovías. Estos espacios están adaptados para viajar en bicicleta y poder recorrer las calles disfrutando de un paseo al aire libre. Por lo general, las ciclovías tienen la prioridad sobre las vías vehiculares y los vehículos automotores solo los podrán traspasar en lugares definidos. De esta forma, la ley de tránsito vela por la seguridad de los peatones y conductores de bicicletas. Los lugares más conocidos para andar en bicicleta son La Avenida Reforma. Esta comprende desde el Centro Cívico por la Séptima Avenida hasta la Primera Calle en Avenida Reforma y luego del Obelisco hasta Plaza Berlín. Avenida Las Américas, Zona 13. Es un circuito comprendido por 1.500 metros de ciclovía. La ruta cuenta con seguridad vial para que puedas disfrutar de un buen paseo. Finalmente, la Ruta Zona 4, una ciclovía bastante amplia que te permitirá ir conociendo distintos puntos mientras avanzas por la zona. Puedes conducirte a lo largo de la 9ª avenida a Ruta 5, Zona 4. ¿Te animas a disfrutar de un paseo al aire libre?